¿No guardan resentimiento ustedes porque don José Luis era oposición, Rachid también era oposición en el pasado y hasta el mismo Salvador Narrala hablaron mal del Partido Nacional? Bueno, mire, nosotros hemos dicho claramente que queremos velar por el bien y el interés de Honduras y eso significa deponer los intereses de partido y deponer los intereses personales también. Sabemos que son grandes detractores del Partido Nacional. No obstante, han reconocido que no todo el engranaje de manera general del Partido Nacional es malo. Ellos se han sabido equivocar pero también han sabido rectificar y creo que eso es saludable en todas las democracias. Errar es de humano, rectificar es de sabio y creo que cuando hay un denominador común, que son las causas y el interés común por el pueblo hondureño, pues se sobrepasan los intereses más de país que quizás los personales o los partidarios. Y creo que esto es una buena enseñanza, una buena lección que le estamos dando al pueblo hondureño. Como bien lo han dicho los compañeros aquí, es una alianza de oposición más constructiva también para conocer el sentir y el pensar. Y por qué decirlo, habemos políticos involucrados en ese bloque, pero más allá de ser político es velar por el interés del país porque estamos sumamente preocupados por la crisis que estamos sumergidos. ¡Gracias!